Hola, soy Jenny Díaz Huentén, profesora general básica de la Ciudad de Los Ángeles. Soy escritora de poemas y es un gusto estar hablándoles a ustedes. ¿Qué significa para mí Huetripantu? Significa familia, significa historia, naturaleza, tierra. Un resurgimiento de la vida, un comenzar de nuevo. Es un aviso de que pronto viene la primavera y de que podremos estar bien otra vez. Y de recordar que soy champurria y eso es orgullo para mí porque tengo una parte de mi cultura, de la cultura mapuche, de saber de dónde vengo y para dónde tendré que ir en algún momento, hacia la tierra. Huetripantu para mí significa comunidad, compartir. Es un renacimiento, es salir de este invierno que uno cree que es terrible para comenzar con una primavera y que renazca todo. Me recuerda el Huetripantu a la tierra, de que somos tierra y que salimos de ella y volveremos a ella nuevamente. Para mí Huetripantu es recomenzar, empezar, es familia, es recordar a los ancestros, es volver al origen y recordar de que una parte mía es parte de este territorio que no era Chile, que era tierra inicialmente. Así que muchas gracias por todo. Un abrazo y esperar que este invierno pase pronto y llegue una bonita primavera para todos, para todas, para todes. Los quiero. Arrullo del Canelo Cae, Canelo, cae, cae, Canelo, cae. Duerme la tierra oscura, cae, Canelo, cae. Duerme la muerte sola, niño pequeño, cae. Duerme la noche niña, cae, Canelo, cae. Calma mi pena aguada, duerme mi niño afuera, cae, Canelo, cae, Canelo, cae. Recoge el alma, niño, cae, Canelo, cae. La muerte se fue llena, mi niño no me llora, cae, Canelo, cae, Cae, Canelo, cae. Levanta mi alma, llora, mi alma se quedó sola, cae, Canelo, cae, Cae, Canelo, cae. Agáchate, Canelo, mira cómo me muero, cae, Canelo, cae, Cae, Canelo, cae. Cae, Canelo, cae. Cae, Canelo, cae. Duerme la tierra oscura, cae, Canelo, cae. Duerme la muerte sola, niño pequeño, cae. Duerme la noche niña, cae, Canelo, cae. Calma mi pena aguada, duerme mi niño afuera. Cae, Canelo, cae. Cae, Canelo, cae. Gracias por ver el video